¡Gente solidaria con la gente! Con pasión, el cimiento sobre el que se fundó Gotham. Y orgulloso, fundé Goff Corp, siguiendo ese mismo principio. Por eso nos llaman la empresa de la gente. Muchas gracias. Por favor. Parece que el señor Boyle quiere arrebatarle el título del mayor filántropo de la ciudad. Gotham necesita más gente como él. ¡Bruce! Me impresiona tu apoyo. Te lo mereces. Cambiarás el mundo, Ferris. Cambiémoslo juntos, ¿vale? Disculpe, señor Boyle. La prensa espera por aquí. Le espera un futuro muy, muy brillante a Gotham. Bien, es casi medianoche y ya saben lo que es eso. Comencemos la fiesta de Nochevieja con un... ¿No te has acordado de la calefacción, Bruce? Vení de aquí. ¿A dónde crees que vas? Dale. No, 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 no. No, 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 no. ¡No te muevas! Sí, lo tengo. El mayordomo está loco. ¿Es que os asusta un viejo, cobardes? Tú, con calma. Espero que el jarrón no fuera muy car. Vaya con el frijito. Hasta pronto, Bruce. ¡Cabe el pate! ¿Y el dinero? ¿Dónde está? No tenía que salir así. ¿Estás bien? Podría ser peor. Son los hombres del pingüino. ¿Para qué quieren a Ferris? No estoy seguro. El líder llevaba una especie de traje mecánico. Debo dar con Ferris antes que ellos. No nos puede ayudar vestido así. Tiene que ponerse el otro traje. La entrada más cercana a la Batcueva es la del estudio. Ahí está Bruce. Él nos ayudará. Bruce. Bruce, ¿tienes un minuto? Alguien dijo que ha aparecido un iceberg en el salón de baile. Necesito detalles. ¿Qué ha pasado? ¿Quién crees que...? Y Ferris. No llegó a la entrevista. Espera, no estarás pensando en ir tú solo, ¿no? Quédate con Alfred. Estarás bien. Con todos los invitados por ahí, quizá debería buscar ese objeto de la bodega. Cierto. Van armados. Mejor acabar con ellos silenciosamente para que no me peguen un tiro. Recuerda que me he pedido las perlas. Me las llevaré antes de pegarle fuego al sitio. ¡Oh, Ferris! Yo que sé, cárgate de ese tonel. El pingüino quiere que lo arrasemos todo. ¿Por qué le tenían? Van a ser pingüino a la mansión, güey. Dice que los güey arruinaron a los jóvenes en el pasado. Tiene sentido. No llegas a la cima sin pisar algunas cabezas, ¿me entiendes? Aquí no hay nada más que vino. ¿Burudeos? ¿Esto es caro? No se dice brudeos, es pudreos. No, claro, perdona. ¿Y es caro el pudreos este o qué? Estamos en la mansión Wayne Paleto. Todo es caro. ¿Por qué nos tiene el pingüino trabajando con Frisch? ¿Qué por qué? ¿Has visto el rayo de hielo? ¿Es que Frisch lo ha obligado? Joder, no. Pero si ayudamos a Frisch a pillar a Boyle, nos dará más rayos de esos. Ojalá me toque uno. ¿A ti? Seguramente te congelarías a ti mismo. ¡Te congelaré la puta boca! Señor, si saliese de vez en cuando de Lavat Cueva, sabría que la entrada está en la sala de cata de la bodega. Busque la estatua. Tenga cuidado en el túnel. Sigue en ruinas debido a los daños que causó nuestro visitante en Nochebuena. ...a la gente, cada vez más numerosa, que está harta de la corrupción, que se destapó hace unos días. El agente ha sido suficientemente a los ciudadanos mientras decide quién sustituirá a Gillian Love como comisario de policía. Pero su petición no ha hecho mella en los manifestantes, que piden un cambio real. Amo Bruce, he visto de refilón al hombre mecánico. Esos gamberros lo llaman Mr. Freeze. Quizá deba plantearse utilizar el traje de entorno extremo. ¿El traje XE? Aún no está listo. Cielos, oigo helicópteros. Más matones del pingüino, deprisa. ...más matones del pingüino, deprisa. Entrada de las 7-3, lo comprobaremos. Pero hay un posible código 3 en el sur de Gotham. Múltiples sospechosos enmascarados. ¿Se acuerdan de Anarki? Recibidos, 7-3. Procedan con 10-59 en Pioneer's Bridge. No me da tiempo de preparar el traje XE. Alfred tendrá que darle los toques finales. Será mejor que encuentre a Ferris antes que los hombres del pingüino. Señor, antes de que lo pregunte, la fórmula de la granada adhesiva era inestable. Lo que sobró después de Nochebuena se ha degradado. Alfred, ¿qué le ha pasado a la energía? Señor, dese prisa. Están incendiando la mansión. He conseguido llevar a casi todos los invitados a la sala sur y este, pero... ¡Eh, el mayordomo! ¡Alfred! 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 ¡Bien! ¡Aquí no hay poli! ¡Alfred! ¡Alfred! Sin señales de Alfred. ¡Viejo mentiroso! ¡Ese libro tenía más de 1200 años! ¡Maldición, Alfred! ¿Qué importa un libro viejo? ¡Va! ¡Quédate la estúpida estatua de Jade! Seguro que tu jefe disfrutará con los cientos de dólares que le reportará en el mercado negro. ¡Eh, viejales! Con esa pasta me pondré unas llantas nuevas en el coche. ¡Dios santo! ¡Han quedado cientos de miles de dólares en libros antiguos chinos del siglo XI! ¡Adelante! ¡Vea por tus llantas! ¿Crees que dice la verdad? ¡Joder, no! ¡Mira qué viejos son! ¡Si se caen a trozos! Tienes razón. ¿Cree que puede engañarnos para que dejemos la estatua? ¡Séguro que vale una pasta! Acabemos y vayámonos antes de que se caiga el techo. ¿Por qué? ¡Séguro que vale una tumba! ¡Gumonos antes, supongo! ¡Gracias! 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 Creo que van a matarlo. ¿Sabes? Deberías concederme una exclusiva. La gente querrá saber cuál es tu rollo. Tengo cosas más importantes que hacer. Esto es importante. Eres un tema candente en la ciudad. Tienes que explicar qué pretendes conseguir. Mis acciones hablan por mí. ¡No hagas esto! Sigue parraqueando, Boyle. ¿Qué quieres que te dispare? Ya viene Mr. Freeze. ¿Quién? ¿Quién has dicho? ¡No! Tenemos que sacarte de aquí. He... oído hablar de ti. No tengo nada contra ti. Te colaste en la fiesta equivocada. ¿Freeze? ¿Qué es lo que quieres de mí? Que me prestes un momento de atención. ¡Suéltame! ¡No! ¡Socorro! Parece que Freeze no es el único con un arma triogénica. Ha congelado la puerta. Tendré que entrar al salón de baile por el balcón. ¡Freeze! Los botones del peingüino sabrán a dónde va el helicóptero. ¿Cómo coño ha llegado tan rápido? Ahora da igual. Hemos despachado a Boyle, arrasado el lugar y nuestro gélido amigo se ha ido. Misión cumplida, colega. Cierto. Hora de contar el botín y largarnos. ¡Tienes que acercarnos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde se lleva a Ferris? No, no lo sé, lo juro. ¿Sabes a cuántos de tus amigos mandé al hospital en Nochebuena? Uno de los traficantes del pingüino, el que reparte las armas que nos dio Fris, él lo sabrá. Y vamos a reunirnos en el sur de Gotham. En vez de eso, podéis reuniros en urgencias. Casi ha llegado al sur de Gotham. Con suerte, el traficante del pingüino le dirá lo que ha hecho Fris con nuestro amigo. ¿Secuestrará a alguien como Ferris Boyle? Repugnante. Sé que lo llevará ante la justicia. Se lo llevarán a Blackgate en silla de ruedas. 8-2 Central, confirmado el código 3. Parece que los fanáticos de Anarchy se están aprovechando de la falta de presencia policial. Recibido, 8-2. Sigan vigilando. No inician contactos sin refuerzos. ¡Ni de coña! Debería ocuparme de los seguidores de Anarchy. Pero antes he de encontrar al traficante del pingüino y descubrir dónde ha metido Fris a Ferris. Vamos a asegurarnos de que no hay polis por aquí. El resto de la banda debería llegar en cualquier momento. ¡Ja! ¡Rusty le ha dado con el rayo congelante, eh! Crioarma. Rayo congelante, crioarma, ¿qué más da? Ojalá nos hubiera dado una. Eh, ¿y si el poli pidió refuerzos antes de que Rusty lo congelara? Por eso tienes que callarte la boca y abrir los ojos. ¡Vamos! Encontrar al traficante del pingüino es la clave para encontrar a Fris. Debería escanear esta zona en busca de pistas. Esta sustancia extraña está ralentizando poco a poco su sistema. Lo ha criogenizado. No creo que pueda rescatarlo del hielo sin los guantes térmicos del traje XE. El agente se ha topado con el agente del pingüino. No podía lidiar con la criotecnología. La crioarma tenía una fuga. El rastro me llevará hasta el traficante del pingüino. Lo obligaré a decirme de dónde viene esta tecnología. Alfred, los hombres del pingüino utilizan armas criogénicas para encerrar a inocentes en hielo. Necesito los guantes térmicos del traje XE para liberarlos. Me pondré a ello de inmediato, señor. ¿De dónde cree que han salido estas armas? Lo descubriré cuando atrape al traficante del pingüino. ¿Cómo funciona? Apunta y dispara. Digo que cómo hace el hielo. ¿Me has visto cara de científico? Yo qué sé, solo preguntaba. Menos preguntar y más escuchar. Cuidado con dónde disparas, ¿vale? Vale, vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está Freeze? ¿Crees que lo sé? ¿Quieres celebrar el año nuevo con una escayola? Vale, vale. Hizo un trato con el pingüino. Armas a cambio de un fiambre. Ferris Boyle debería estar en Godcorp. Mientes. Godcorp no fabrica armas. ¿Qué? No, yo... Godcorp, te lo juro. Mira, tengo los códigos. Me los llevo. No tiene sentido. ¿Godcorp fabricando armas? Hay algo que se me escapa. Si se me ha detrás de él, ven corriendo. Claro, jefe. ¿Qué vas a hacer conmigo? Ja, si tu amigo sigue colaborando, estoy seguro de que no tendremos que hacer nada... bueno, drástico. Esos tipos tenían armas. ¿Cómo lo has hecho? ¿A dónde se llevan a Ferris? ¿Al señor Boyle? Van a... al ala de desarrollo de propulsores. Han estado arrasando con todo el edificio. ¿Tienes el código de la puerta de seguridad? No, no tengo autorización. Pero mi jefe sí. Se lo han llevado al laboratorio de orgánica, al otro lado del vestíbulo. Me ocuparé de que no hagan daño a tu jefe. Ponte a salvo. Nos dijiste que eras el jefe. ¿A qué viene ese silencio ahora? ¿Qué le ha pasado a la generosidad humana? ¡Estoy cooperando! ¡Estoy cooperando! Ya lo sé, ya. Pero todos tenemos trabajos. Y el mío es pegarte un tiro. Si creo que me mientes... ¡Te lo he dicho! ¡Ay, no hay armas! ¡Sólo plantas! ¡Investigación de tejidos! ¡Claro que sí! ¿Me crees? ¡Por supuesto! ¡Te creo! Aunque la verdad es que... ¡Ja! Me encanta mi trabajo. ¡Dios! ¡Claro que sí! ¡Joder! ¡Te vi en la GNN! ¡Me has salvado la vida! Tienes el código para acceder al ala de desarrollo de propulsores. Sí. Toma. Llévatelo. Vas a rescatar al señor Boyle, ¿no? El edificio de Goff Corp no es seguro. Tienes que largarte. No te preocupes. No pienso quedarme. Muchas gracias. No solo por mí. Por Gotham. Este no tiene base. ¡Mierda! Debemos que romper el miedo. ¡Mierda! Lo está en un fin. Y no podemos llegar hasta él. ¿Crees que el pingüino va a dejar que el monstruito azul se la juegue? ¡Ni de coña! Voy a estar ahí cuando el pingüino me llame. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Iniciada alimentación. En marcha criobombas 1 a 4. Activados protocolos de seguridad. Fase 1 completado. Iniciado proceso de conexión. Pelito. Detectadas fisuras en la toma de refrigerante. Alerta de seguridad. Activación no autorizada del panel de acceso D-17. Alerta. Dame a Boyle o congelaré toda la sal. ¡No lo harás! Boyle tiene los códigos que necesitas y no te los daré hasta que sepa para qué sirven. Lo que hay tras esa puerta no te interesa. Lo que me interesa son las armas que me prometiste. Sé que no me has dado lo mejor. No vas por buen camino. Todo. Creo que no entiendes qué es lo que está pasando aquí. En cuanto asomes esa pecera gigante, mis chicos la abrirán a baratos. Y si eso no funciona, les partirán tu querido código por el suelo junto a los sesos de Boyle. Te di lo que te prometí. Las promesas se las lleva el viento. Lo que cuenta es conseguir lo que quiero. Quiero hacerte daño, pero lo haré. ¡Me caguen! ¿Crees que puedes ganarme? ¿Y se supone que tú eres el genio? Mira a tu alrededor. Este no era el trato. Ah, no. Pues demandame. Pero primero, dame lo que hay en esa sala. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora me perteneces! Te daré una oportunidad para soltarlo. Las amenazas no valen contra quien lo ha perdido todo. ¡Tú! ¡Esto es culpa tuya! ¡Sácame de aquí! ¿Qué busca Frizz? ¿Por qué necesita a Boyle? Boyle tiene los códigos que necesita para acceder a algún tipo de superarma. ¡No te interpongas! El hielo es lo único que se interpone entre tú y la paliza que te mereces. ¿Quieres salvar a nuestro amigo el señor Boyle? ¡No! Nunca podrás atravesar este hielo, pero hay un cacharro de Godgorp. Es como un taladro. Un criotaladro. Dime dónde está. Mis hombres han llevado todas nuestras adquisiciones a la sala de atrás del Maya Libby. Por seguridad, claro. Reza para que tus hombres aún estén en el Maya Libby. Si quiero atravesar la barrera de hielo, tengo que ir al Maya Libby antes de que los hombres del pingüeno se larguen. ¡Emergencia! ¡Comprometida el ala de desarrollo de propulsores! ¡Inicien la evacuación inmediatamente! ¡Si quieres salvar a Boyle, vas a necesitar ese taladro! ¡Atención! ¡Fallo crítico en el área de desarrollo de propulsores! ¡Evacúen! Si me traje X en el, no aguantaría ni dos minutos en la nube de Kiongorp. ¡No te da igual que no respires! ¡Que te quita la piel y te convierte en un cubito de hierro! ¡Pelido! ¡Ballo que se pide con base 2 de la alimentación! ¡La puerta está helada! ¡No podemos salir! ¿Y cómo vamos a irnos de aquí? ¡Emergencia! ¡Comprometida el ala de desarrollo de propulsores! ¡Inicien la evacuación inmediatamente! ¡Arréglalo! ¿Qué? No soy, creo ingeniero. Solo soy un parque. Es que quieres congelarte hasta la puerta. ¡Arréglalo! Tus amigos han destrozado el sistema de seguridad a la salida del vestíbulo. Podemos subir. De aquí no se va la fiesta que tengamos al pingüino. Me da igual lo que sea. Guardia o ingeniero, como si vendes helados. Arregla esta mierda o mis amigos te arreglarán a ti. ¿Estamos? Vale, vale. Déjame pensar. ¿De dónde has salido? ¡Qué pasada! Ven conmigo. Te sacaré de aquí. Gracias por rescatarme. ¿Qué harás ahora? Cuando recupere el criotaladro, volveré y rescataré a Ferris. Pero, ¿no intentará Fris detenerte? Con suerte. Alfred, ¿cuál es el estado del traje XE? He terminado de cargarlo en el contenedor. Buenas noticias. Voy hacia el Maya Libby para recuperar el criotaladro. Que el Abad Ala lo deje allí. Allá va. Señor, detecta un grupo de hombres armados fuera del Maya Libby. Le sugiero que asegure el área para que pueda dejarle el traje. Vamos a una licorería y a lo mejor a un strip club. Todos los años lo mismo. Es el problema de noche vieja. Siempre sales con las expectativas muy altas y luego te decepcionas. Creo que me iré a casa temprano. ¿Cuándo te has convertido en una abuelita? Que le den más días y bebercio para nosotros. Ahí va el traje XE, señor. Seguro que con los guantes térmicos podrá encargarse de casi todo el hielo que encuentre, señor. Y el traje lo protegerá del frío y del crío vapor. Solo espero que no lo ralentice. La estructura de panal de abeja isla contra el frío extremo sin aumentar el peso. No me ralentizará. Podremos celebrar el año nuevo cuando acabemos de desvalijar este sitio. ¿No habíamos quedado en irnos de viaje a un lugar más cálido? Puede usar el batarán termocargado para que el hielo caiga sobre esos batones. Me recuerdan toda la vida. Voy a buscarme otro compañero. ¿Qué te vas a buscar? ¡Claro! 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 Mira, de aquí no nos vamos hasta que me digas dónde está guardada la pasta Que... que yo no trabajo aquí ¿Y qué hacías aquí metido, eh? Venga, estoy helado No lloriques, al menos tu bebida está fría Por favor, ayuda El tiempo corre Por favor, para Robaste un taladro criogénico de Goldcorp Bueno, sí, pero no lo tengo El pingüino dijo que vendiéramos las piezas ¿Dónde están? Te lo diré, te lo diré, pero no me tires desde la azotea, ¿vale? Será la próxima Señor, he actualizado el mapa con la ubicación de los componentes que necesita para reconstruir el taladro Gracias, Alfred Voy ¿Cuánto más tenemos que esperar congelándonos en este frío? El pingüino dijo que esperásemos a que llamase, estaba buscando comprador Vale, pero no ha llamado ¿Y si... y si Freeze le ha dado una puñalada al trapera? No me extrañaría, ese tío no es humano Te mira como si fueses la cena o algo Lo sé Y esos ojos, gafas, lo que sea Me hiela la sangre ¿Seguro que habéis elegido la vocación correcta, cobardicas? A todas las unidades, nos informan de grandes muros de hilo en el sur de Gotham ¿Alguien disponible para 10.59? Negativo central Las unidades de tierra están atrapadas en Barkley hasta que alguien atraviese el hielo ¡Gracias! ¡Gracias! Alfred, he montado el crío taladro Pero necesita algún tipo de fluido, superconductor Aquí está Un superrefrigerante orgánico experimental Desarrollado en el laboratorio de Victor Fries ¿Cómo, Mr. Fries? Diría que es demasiada coincidencia Aquí pone que Ferris cerró el laboratorio del señor Fries Si Fries es un empleado descontento buscando venganza Debe de haber algo más, aparte del robo de armas El laboratorio de Fries está en cuarentena Hubo un accidente Ya estoy volviendo a Godcorp Brecha en la seguridad del laboratorio de orgánica Cuarentena inicial Cuando llegue Fries, pondremos este sitio patas arriba Hasta que descubramos cómo sacar al pingüino de esta situación Y después, abriremos al tal Fries como si fuera una lata de atún Tengo que expulsar el crío vapor del laboratorio O el protocolo de cuarentena de la puerta no se desactivará No puede alcanzarnos, no con todo ese crío vapor por medio Creo que aquí estaremos a salvo mientras el tanque sigue expulsando vapor No puede llegar hasta aquí con todo ese crío vapor Estamos a salvo No puede atravesar el vapor mientras el tanque siga activado No es así como tenía pensado pasar la noche bien Hay dos conductos de energía en los invernaderos Tengo que desactivarlos con un batarán termo cargado Pensaba que alguien iba a encargarse de ese hijo puta Yo al primer interruptor No lo veo Está haciendo algo Tenemos algún plan aparte de llenarlo de plomo El laboratorio sigue lleno de crío vapor y la ventilación no rubra Estamos a salvo Si consigue activar los ventiladores, dispersarán el vapor Entonces cargaremos contra él disparando Espero que haya extraído munición Ahora es el momento, mandémoslo al infierno Un batarán termo cargado podría romper el hielo y así podría usarlo No, no vamos a dejarlo No, no tenemos información No, no vamos a dejarlo No vamos a dejarlo No vamos a dejarlo Hola Ya 잠깐만 Hola 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 ¡Suscríbete! Esta es la puerta del laboratorio de Freeze, pero está en cuarentena. Tengo que despejar la nube de vapor para desactivar el protocolo. Esto es algo más que un simple accidente. La piel de este guarda de seguridad tiene el mismo tono azul que la de Freeze. Debo reconstruir la escena del crimen. Según mis lecturas, murió de hipertermia, pero en la sala de control no hay signos de sobrecalentamiento. Es una especie de residuo químico cristalizado. El rastro lleva al laboratorio. Aquí se acaba el rastro. Debería escanear en busca de pruebas. Dos hombres pelearon. Uno de ellos huyó del laboratorio. El guarda de seguridad ha muerto. Las huellas de manos son las de Victor Freeze. Debió ver morir al guarda de seguridad. Los ojos son los demás. Todos los ojos sean los humanos. Gracias por ver el video. 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 Debo encontrar el arma. Podría contener pruebas que ayuden a identificar al agresor. ¡Suscríbete! 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 El análisis de ADN confirma que usaron el arma para golpear a Friss. Y las huellas dactilares. ¿Ferris Boy? ¡Fue Ferris! Arrastraron algo a través del fluido. Una camilla, quizá. Para que las marcas se hayan preservado, el fluido tuvo que congelarse casi de inmediato. ¡Suscríbete! 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 El superrefrigerante del traje de Víctor es lo que necesito para el criotaladro. Alfred, envía a Gordo las pruebas que he recogido del crimen de Void. Lo siento, amo Bruce. Sé que tenía muchas esperanzas en la labor de Ferris con Gotham. Eso no importa. Ya sé cuál es el plan de Víctor. Nunca pretendió matar a Boyle. Necesita sus códigos de seguridad para sacar a su esposa de Godcorp. Nada más. ¿Y ahora usted va a detenerlo? Pues sí. ¿Aún cree que necesitará una camilla? Sí. Pero no para Víctor. ¿Sabes lo que haré cuando salga de aquí? Le pediré a Candy que me prepare un baño caliente. ¡Y entonces te ahogaré en él! Lo intento, jefe, pero el hielo está duro. ¡Es que te falta un hervor! ¡Ven! ¡Ven aquí, desgraciado! Pon tu pescuezo en mi mano para que pueda retorcértelo a ver si aprendes. Jefe, cálmese. Encontraremos la manera de sacarlo de ahí. Eres un cabrón sin sentimientos, ¿lo sabes? ¿Vas a sacarme de este puto iceberg? Estás muy bien donde estás. Pero no puedes dejarme aquí, moriré congelado. No es cosa mía. Así que has venido a regodearte, ¿eh? Te colgaré de esa estúpida capa tuya, ¿te enteras? Eres un cabrón sin sentimientos, ¿lo sabes? ¡Suscríbete! ¡Imergencia! Comprometida el ala de desarrollo de propulsores. Inicien la evacuación inmediatamente. La temperatura de tu cuerpo está bien. ¿Tienes que baja, Ferdis? Solo quiero a Nora y Meini. No voy a darte el código. Prefiero veros a los dos muertos antes que ayudarte en nada. Entonces comparte mi destino. Y con gente. No eres un peón, Víctor. Un plebeyo. ¿Qué harías sin mí? No tienes nada. Ni dinero, ni recursos. Todo lo que tienes es por mí. Sin mí aún estarías convirtiendo animales en cubitos de hielo. Me robaste, Víctor. ¿Creías que lo iba a consentir? Aún estás a tiempo, Boy. ¿O es que no te queda nada por lo que vivir? No conseguirás salvar a tu esposa. ¡Mírate! ¡Te quedas sin ideas! Ya veremos si las necesito cuando baje más la temperatura. No tienes cojones para hacerlo. Sigue así y el frío me hará el trabajo. Víctor, deja que te vayas. Me llevo a mi esposa. No me detendrás. Sé la verdad. Y la policía también. Voy y será juzgado por sus crímenes. Fue un accidente. No sabes lo que dices. Nada importa. ¿Lo entiendes? Nada excepto Nora. Has puesto en peligro vidas por toda la ciudad. ¿Crees que Nora querría esto? No. Ella querría una vida larga bajo el calor del sol. Su mano con la mía. Pero por su culpa, solo tendrá el toque gélido de un hombre cuyas emociones son tan frías como la sangre de sus penas. ¿Dónde os habéis metido? Venid aquí y cumplid con el trato. Señor, tiene que encontrar los paneles de control de esos criogeneradores y desactivarlos. En vez de pelear contra mí, deberías ayudarme, Batman. Puede sobrecargar los criogeneradores con los guantes térmicos. Busque los paneles de control. Si Boyle hubiera cumplido su parte del trato, podríamos haber evitado toda esta violencia. Atención. Sobrecargan en el tanque 3. ¡Aquí hay el tanque 3! ¡Vamos, los reactores! ¡Encerraré, Batman! ¡Atención! ¡Atención! Sobrecargan en el tanque 2. ¡Atención! Písuran en el tanque 1. ¡Atención! ¡Vamos, los reactores! ¡Vamos, los reactores! ¡Eso! ¡Vamos, los reactores! A ver qué tal respiras con el aire de tus pulmones congelado. ¡Ten! ¡Holo de murciélago! ¡A por él! ¡Ahora me ocupo! La sala está llena de formaciones de hielo, amo Bruce. Les sugiero que las aproveche en su favor. ¡Encontradlo! ¡Pues sal de las sombras! ¡Prueba de nuevo! ¡Prueba de nuevo! ¡Tienes recursos! ¡Lo reconozco! ¡Que dé este traje con varios blindajes! ¡Está a la vista! ¡Ballo de contención en cápsula 1! ¡Este traje con varios blindajes! ¡Sujeto con varios blindajes! ¡En peligro! ¡Ya voy, Zorah! Si pudiera ponerme debajo, podría atacarlo desde el suelo. Fallo en el contenedor criogénico. Sujeto en Nora Breeze en peligro. ¡Debería haberlo matado! ¡A él y el murciélago! Gracias por hacer el trabajo duro, Batman. Pero no deberías haberte entrometido en mis asuntos. Y yo que pensaba que tendría problemas para explicar lo que ocurrió en tu laboratorio. La policía no se fijará en mí después de lo que has hecho. Y con el Batraro muerto, no quedará en nadie que pueda dar otra versión. ¡Nora! Y esto nos lleva hasta ti. Por favor, salvará. ¡No te quedo ni más! ¡Va a morir! Pero tú vivirás lo justo para ver su final. ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Va a morir! Siéntate, filantropo. Crío con tenedor restaurado. Lo siento, Víctor. No puedo darte paz. Pero sí justicia. La manifestación se ha convertido en una celebración. A causa de la presión ciudadana, el alcalde Hill acaba de dimitir. Aunque el alcalde Hill no ha descartado volver a presentarse el próximo año, su dimisión significa que Peter Grogan no será el nuevo comisario de policía de Gotham. Ya han comenzado las especulaciones acerca de a quién elegirá el nuevo alcalde como comisario. Muchos expertos señalan al capitán James Gordon como el favorito. Y pasemos ahora al sur de Gotham, donde Vicky Bale se encuentra en directo. Gracias, Janine. Estoy ante la sede de Goth Corp, donde el capitán Gordon acaba de confirmarnos la detención de su director general, Ferris Boyle. La policía dice que el señor Boyle se enfrenta a acusaciones de asesinato, extorsión e intento de asesinato. Sorprendente si tenemos en cuenta que esta noche recibió el premio de la Fundación Wayne al filántropo del año. También se encuentra en custodia el esquivo jefe criminal Oswald Cobblepot, también conocido como el pingüino, así como el criogenetista de Goth Corp, Víctor Fris. El señor Fris ha ingresado en el Gotham General bajo una fuerte vigilancia para tratar una condición médica no desvelada. Quincy Sharp ha sugerido que el señor Fris es otro ejemplo de criminal que necesita unos cuidados especiales que solo el psiquiátrico de Arkham puede ofrecer. La policía afirma que las detenciones se deben al trabajo de los agentes, pero esta reportera cree que el justiciero conocido como Batman ha tenido algo que ver. Y a un nivel más personal, estoy en deuda con Batman por rescatarme de una muerte casi segura al comienzo de la noche. Gracias, Batman. De parte de todos. Devuelvo la conexión, Janine. Gracias, Vicky. Batman sigue siendo una de las mayores noticias de estas fiestas. Así que, tras desearos un próspero y seguro año nuevo, os dejamos con algunos de vuestros comentarios sobre el cruzado de la capa de Gotham. Estaba rodeado y cuando me quise dar cuenta... ¡Blam! ¡Bum! ¡Catapum! Esos cabrones estaban tirados por el suelo. Ni siquiera lo vi llegar. Era como un borrón. Apareció de la nada. Mira, soy poli. No puedo aprobar lo que hace. Pero le doy las gracias por hacerlo. Claro que es de verdad. Tengo moretones que lo demuestran. Es de verdad. Es implacable. Y no hay nada en el mundo que pueda pararlo.